Oh, el salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Oh, el salvador. Oh, el salvador. Good morning, people. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir mi vida al mar, nos llena de voluntad. Saber hoy tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Tu valor, el salvador. Buenos días, bienvenidos a Oh, el salvador. Arrancamos esta semanita, semanita de vacación. Qué rico iniciar así con todos ustedes. Lunes 2 de agosto. Qué bonito, en serio. Yo sé que muchos de ustedes no están de vacaciones todavía. Hay quienes están esperando ya porque sea 5 o 6, porque les van a dar ahí un par de días libres. Hay otros que probablemente por el trabajo, por el rubro, por el área en el que están, no van a tener vacaciones. Pero véalo de esta manera. Hay pisto extra, que es lo importante. Hoy es lunes y lunes traemos buen contenido. Ojo, hoy vamos a estar hablando con Heriberto. Heriberto Rivera. Vamos a estar hablando acerca de migración. El tema, la ciudadanía. A ver, muchos salvadoreños que se han dormido en sus laureles. Llevan 20 años, 30 años. Han hecho toda su vida allá, pero nunca han puesto su estatus migratorio en otra parte. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? Que ellos tienen la oportunidad de serse ciudadanos, pero no lo han hecho. Se ha quedado como residente. No espere más tiempo. Todo esto y mucho más lo vamos a estar hablando con Heriberto. Él es el experto y nos va a comentar con cuántos años aplica, cómo debe ser el proceso. Y nos va a pasar sus contactos para que usted mire, los anote. Desde ya le estoy diciendo, vaya a agarrar papel lápiz o tenga listo ya el teléfono. Y por cualquier duda, consulta, anota el número y se comunique con él. Porque más adelante vamos a estar tocando este tema. Ay, semana de vacación. Algunas calles están vacías, señores. Estamos ahí, que no había casi nada de tráfico, no me costó ni nada llegar. Eso es lo bueno, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se quedan ya en sus casitas. Si no tiene planes, desde ya la invitación, 8.30 de la mañana, ¿verdad? Quédese con nosotros durante toda la semana, de lunes a viernes, porque traemos excelente contenido. Tenemos temas médicos ahora también. Mujeres, presten atención. Si están planeando irse a la playita, bueno, tenemos que prestar atención. A estas infecciones vaginales, la doctora va a estar con nosotras más adelante y nos va a contar, ¿verdad? Qué debemos hacer, la consulta, que es súper importante, hacerlo de manera preventiva, también la medicina preventiva. Hay que hacerlo esto y más aquí en Hola El Salvador. Dani, está conmigo. ¿Cómo amaneciste, Dani? Te veo linda, radiante. ¿Cómo estás? Gracias, Ana. Pues súper contenta de iniciar un lunes a su lado. Y qué mejor que un lunes de vacación. La vamos a pasar muy bonito. Si usted se va a quedar en casita, afortunado es, porque va a descansar, se va a renovar. Va a estar súper bien cuando nos toque regresar, pero no hablemos del regreso, porque apenas vamos iniciando. Y es que ya le contó un poquito, Ana, de lo que se viene este lunes, de lo que se viene esta mañana. Y sabe, es muy importante también tomar en cuenta cuando va a salir de casita, porque posiblemente va a ir a la playa algún día, se va a ir a la montaña, va a ser algo diferente. Así que vamos a tocar también las medidas de prevención para los accidentes de tránsito. Usted sabe que lastimosamente cuando son las vacaciones hay que estar con un poquito más de prevención en cuanto al salir, recordar siempre mantener el carro en orden, prestar mucha atención y también para el peatón tener mucho cuidado. Así que vamos a tocar este tema que realmente es bastante importante para cuidarnos y disfrutar bien la vacación. Mire, comenzarla bien y terminarla bien. Entonces, aparte, aunque usted se quede en casa, aunque usted se vaya a la playa o aunque usted se vaya a la montaña, le traemos cocinita y mire, adecuada a la vacación. Y es que ciertamente, aunque llueva un poquito o de verdad haga un gran sol, aquí en El Salvador siempre hace calor nuestro querido país, que es bien tropical. Así que le traemos algunas bebidas que son hidratantes, son muy ricas, deliciosas. Venimos preparados con todo en esta vacación aquí en El Salvador para que usted la pase muy bonita. Si usted también tiene que trabajar, quién sabe, usted también se puede llevar su bebida refrescante, su trabajo. Mire, usted tiene que pasarla contento, se tiene que encontrar el lado positivo y es que somos bendecidos, mire, porque tenemos trabajo. Así que vamos con esta semana, mire, llenita de cosas, todas, todas acopladas a esta vacación que se viene muy bonita. Primero doy dos, siempre hay que cuidarnos, siempre la precaución, recuerde, mascarilla, lavarse las manos, no vaya a lugares donde estén muy aglomerados. Sea usted la persona que va a cambiar todo eso para disminuir casos. Mire, no queremos eso, así que a disfrutar, se ha dicho la vacación, venimos, mire, con muchísima energía. Apenas es lunes, así que vamos con todo, vamos con el pie derecho. Y sabe, hay alguien que nos visita ahora y que va a estar con nosotros. Yo ya le dije, vamos a preparar esas bebidas refrescantes para el calor, pero no las vamos a preparar sola porque, mire, verá que nosotros no sabemos mucho de esto. Pero tenemos a alguien que sí sabe de esto. Buenos días, Chef, ¿cómo están? ¿Cómo están? Súper alegre de estar aquí con ustedes esta semana de vacaciones para que lo disfrutemos. Hoy, lunes 2 de agosto, traemos recetas súper ricas para que todos la disfrutemos y hagamos unas bebidas espectaculares. Para los que estamos en el proceso que nos acaban de vacunar, recuérdense que no podemos tomar alcohol, súper importante. Entonces, traemos unas bebidas sin alcohol para que las disfrutemos, pero que siempre tienen ese toque súper rico. Así que, ¿qué mejor? Desde el espacio más rico de acá de Ola de El Salvador, le damos la bienvenida. Así que, Dani y Ana, acompáñenme para que ustedes también le den. Ay, yo sé que no puede estar lejito de mí, hombre. Para que ustedes le den belleza a este lugar. Yo le doy sabor y a ustedes le dan belleza, ¿sí? Uy, Carlos, miren, tiene toda la razón. Porque yo sé que esas bebidas van a estar sabrosas. Vengo preparada para llegar y decirle a mi mamá, a mis amigos, tener esa receta, no le voy a robar el crédito. Voy a decir que fue gracias a usted. Por favor. Y es que, miren, muchos se van a ir para las playas, ¿verdad? Hay quienes ahí tienen su lugarcito, entonces aquí le vamos a dar estas recetas para que las pueda poner en práctica. Ya, probablemente no se vayan hoy ni mañana, probablemente sea jueves, viernes o en todo caso solamente el fin de semana. Sí, exacto. Pero hay quienes desde ya están planificando qué van a hacer, ¿verdad? O lo van a ir en su casa, pongan su piscina y listo, y listo. Hay quienes que se van a quedar en la vacación en casa. Y saben una cosa. Y me parece súper bien porque la Dani tocó algo bien importante, que todavía, pues sí, tenemos el virus, todavía el virus está aquí presente, seguimos en la pandemia. Entonces, quienes se quieran quedar en casa es totalmente válido para protegerse, para proteger a la familia. Exacto. Y lo mejor es que las bebidas que vamos a hacer ahora son súper instagrameables. La van a ver y tienen técnica, pero para que todos lo hagan en casa es súper divertido. Así que qué mejor, la cocina nos une. También acá en Hola El Salvador la disfrutamos absolutamente todos. Así que empezamos esta semana súper rica con todos ustedes, llena de sabor y belleza. Chef, y vamos a tener una receta saludable también, ¿verdad? Nuestra receta saludable. Para mantener el cuerpazo. Ustedes sí. Para mantener el bikini, el bikini, el bikini. Exacto. Pues imagínense, el jueves va a ir, estos días son críticos. Exacto, y también traemos una lechuga que no es la tradicional, pero la encontramos en cualquier supermercado para que ustedes puedan hacerla con sabores... Inigualables, Chef. Inigualables. ¿Qué les puedo decir? La cocina de Carlos Roque acá en Hola El Salvador es como todo, llena de energía. Así es, y mire, vamos comenzando entonces este lunes, ya le dijimos de todo un poquito, lo que se viene aparte. Recuerde, siempre tenemos nuestras tendencias, ¿verdad? Sí. Bueno, también nosotros sabías que venimos con unas cosas bastante interesantes que usted va a decir, no, eso es imposible, yo no me lo creo. Así que venimos muy cargados de contenido para que usted la pase súper bien, espectacular durante toda la vacación. Así que así iniciamos el lunes. Así iniciamos este lunes, junto con Dani y nuestro chef. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, gente. Bailar me da felicidad, sentir mi vida al mar nos llena de bondad. Saber o tu valor me lleva a explorar todo tu potencial, tu poder salvador. Oh, el salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Oh, el salvador. Buenas tardes, gente. Bailar me da felicidad, sentir mi vida al mar nos llena de bondad. Saber o tu valor me lleva a explorar todo tu potencial, tu poder salvador. Ya estamos de vuelta con más de Ola El Salvador y vamos con una sección que le va a interesar muchísimo. Usted siempre tiene que estar muy pendiente y es la sección de migración. Y ya tenemos a nuestro invitado especial, don Heriberto. ¿Cómo está? Bienvenido. Feliz vacación. Gracias. Te quiero decir algo. Sí. ¿Has escuchado cómo me dice Ana? Dice Heriberto. Heriberto. No. Quítale el don. Yo sé que eso yo puedo ser tal vez tu abuelito o tu papá. No, Heriberto. Es que ya es como por educación. No, yo te entiendo. No la quiero hacer sentima. Me va a costar un poquito quitarle esto. Poco a poco. Voy a ir poquito a poco. Pero solicitud aceptada. Así es, claro. Mira, estoy bastante bien. Lindo estar aquí. Mira, un día allá. Bueno, vacaciones. Es el país, El Salvador. Sí. O sea, soy de Puerto Rico. Y en Puerto Rico se trabaja todos los días. Tú ves que en El Salvador agarran vacaciones tres veces al año. En diciembre, en abril y en agosto. Ajá. Así es. Y son largas las vacaciones. Son largas las vacaciones. Agosto y los de diciembre. Así es. Entonces, bueno, hay que disfrutar las vacaciones. Se queda mejor aquí en El Salvador, ¿verdad? Pues sí. Bueno, he vivido más en El Salvador que lo que vive en Puerto Rico. Así que, bueno. Heriberto. Es igual. Traemos este tema de la ciudadanía. La ciudadanía. Así es. ¿Por qué es tan importante tocarlo? Mira, es importante. Hay muchos salvadoreños que están de visita hoy aquí. Espero que estén viendo el programa. Sí. Aunque estén en la playa, en las montañas, etcétera. Que estén viendo El Salvador. Y muchos de estos salvadoreños que están de visita aquí, los hermanos lejanos, son residentes de Estados Unidos. Muchos han sido residentes por muchos años. Y me gusta hablar del tema de la ciudadanía. Lo toco todos los años, tal vez varias veces. Y es importante que ustedes apliquen para la ciudadanía si ya la pueden obtener. Si ya pasó de cinco años que usted lleva en Estados Unidos como residente y si está casada con un ciudadano, lleva más de tres años, es tiempo que ya haya aplicado para la ciudadanía. Entonces es importante que las personas se enteren de los requisitos. Muchos le tienen miedo a este proceso. Esos son los dos grandes requisitos. El requisito es que hayas vivido en Estados Unidos ya cinco años como residente en la mayoría de los casos. Cinco años. No quiere decir mucho. Me preguntan, mire, ¿yo puedo viajar? Claro que puedes viajar. Cuando tú vas a hacer el cálculo de la ciudadanía, se supone que en esos cinco años hayas vivido en Estados Unidos dos años y medio más un día. O sea, la mitad del tiempo más un día y que ninguna de tus salidas dentro de un año específico haya sido por más de seis meses. Entonces, sí puedes viajar si estás esperando para la ciudadanía. Entonces, es importante ese requisito. Haber vivido cinco años en Estados Unidos como residente y otro importante es que sepas inglés, que lo aprendas. Muchos llegan a Estados Unidos los que se dedican a trabajar y a trabajar y a trabajar y se olvidan de aprender inglés. Entonces, muchas personas que yo les estoy procesando la residencia, les digo, desde cuando comenzamos el proceso, comienza a aprender inglés. Y parece mentira, ¿verdad? Que han vivido tanto tiempo y todavía no pueden hablar inglés porque como están con esa comunidad siempre hispana, ¿verdad? Esa es la cosa. Así es. Todos los que hacen español. Ahí son los salvadoreños, los mexicanos. Entonces, hablan en su idioma. Hablan en su idioma, por supuesto. Pero es importante, si quieren obtener el beneficio de la ciudadanía, ya vamos a ver por qué es más importante, aunque lo hagan, deberían de aprender el inglés para que ya al tiempo indicado, el mínimo tiempo, son cinco años, aunque puedes aplicar a ciudadanía, 90 días antes de cumplir los cinco años. Entonces, que puedan aplicar y pasar el examen que tienen que le va a dar migración. Ahí mismo lo realizan. ¿No es alguno de los que hacen, digamos, en alguna escuela de inglés o algo así? No, no, no. Ahí mismo lo hacen. Tú sometes la ciudadanía. Sí. Antes, vamos a hablar unos años atrás, el proceso era fácil porque yo tengo clientes que a los cuatro meses ya habían obtenido la ciudadanía. Hoy es un proceso que está tardando en algunos lugares, año, año y medio, en que viene todo el proceso. Se somete la ciudadanía al formulario N-400 con la evidencia que te pide a migración, dependiendo lo que seas, o sea, y se somete a migración, te van a llamar para lo que son biométricos, que es donde te toman las huellas y la foto y da cierta información. Ahí no hay ninguna entrevista, solamente vas a esa cita y después te van a citar para la entrevista. En esa entrevista te van a hacer el examen, usualmente inglés, debe ser también, puedas hablar inglés, puedas escribir y puedas contestar las preguntas que te van a hacer. Hay 100 preguntas que tienes que aprendértelas y esas 100 preguntas te van a hacer 10, pero no sabes cuál de las 100 te van a hacer. 10 de esas preguntas y tienes que contestar 6 correctamente. Uno tiene que prepararse. Tiene que prepararte con las 100 preguntas, por supuesto. Y, finalmente, son preguntas de conocimiento, preguntas de la historia de Estados Unidos, de lo que es el gobierno, lo que es la Corte Suprema, el Congreso, el Senado, el Presidente. Lo que uno va aprendiendo aquí, ¿verdad?, chiquitito, allá es igual. Así es, las 13 colonias, la bandera, son preguntas de conocimiento básico en Estados Unidos. En eso prácticamente podría, digamos, erradicar la ley de ciudadanía para que la gente pueda entenderla, Heriberto, y saber en qué momento sí puede aplicar y en qué momento todavía no. Mira, la ley de ciudadanía es compleja. Si nos vamos a ver la ley de ciudadanía completa, porque muchos creen que solamente pueden obtener la ciudadanía mediante los 5 años, después de haber vivido 5 años en Estados Unidos. Y así es, y tú entras como residente, esa es la manera que vas a aplicar para ciudadanía. Pero hay otras maneras de poder obtener ciudadanía. Como dije, cónyuges de ciudadanos a los 3 años pueden aplicar para ciudadanía. Es la excepción de 5 años si todavía mantienes esa relación. Hay maneras de obtener ciudadanía que en los próximos programas voy a estar hablando de esas otras maneras para los hijos de ciudadanos. O sea, no solamente, ya no tienes que, puedes ser residente, pero hay maneras de ingresar como residente si eres un hijo de un ciudadano y obtener la ciudadanía automáticamente. Pero tienes que llenar ciertos requisitos para hacerlo también. Ese es otro tema, entonces. Es otro tema bastante detallado. Y la ley cambiado durante los años y la última que ha cambiado la ley de ciudadanía fue en el 2001, lo que se llama Child Citizenship Act. Salió esa nueva ley para la ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos, que ya cambió bastante el proceso. Yo, por ejemplo, en los últimos años he podido conseguir ciudadanía para personas ya que el padre falleció, póstumo, por medio de sus abuelos, que el abuelo fallecido. Ahorita en el momento estamos haciendo unas cuatro o seis ciudadanías diferentes para abuelos que han fallecido, que sus hijos son ciudadanos y no le pueden dar a sus hijos. Entonces, hay diferentes maneras, la ley ha cambiado. Hoy nos queremos concentrar en lo que es la ciudadanía más regular, que es siendo residente y poder aplicar para ella a los cinco años de haber obtenido ese beneficio. Heriberto, ¿cuál sería la razón más común por la que las personas no pueden someter esta petición de ser ciudadano? Porque nosotros le podemos decir bien fácil, ya pasó tanto tiempo, ya tiene los cinco años, ya es residente, se casó con un ciudadano a los tres años. Pero, ¿alguna razón tienen que tener para no hacer este trámite? La más común no sabe inglés. No lo aprenden el inglés y, por ende, no vas a poder aplicar para la ciudadanía. Otro para mí es, un término salvadoreño, se duermen en los laureles, dejados, postergan todo. O sea, como latinos tenemos esa costumbre de postergar. Ay, sí. Y ese es, como en inglés ese término, es una palabra bien rara, pero uno espera mucho tiempo. Ajá, nos quedamos bien cómodos, como podemos entrar y salir bien fácil. Así es, ya soy residente, ya voy a estar trabajando, estoy aquí tranquilo, aquí tengo mi familia, ya no tengo que hacer nada más. Así que voy a seguir siendo residente por los años que vienen y no tengo ningún problema. Es lo que yo he visto, muchas personas, hablo con ellos, llegan a mi oficina, llegan a mi oficina, digamos, llegan sus parientes residentes, llevan a, tal vez a su mamá, a su papá, a que quieren hacer el proceso de visa para ellos. Y le pregunto, ¿y cuántos años llevas de residente? Mira, llevo ocho años. ¿Por qué no te has naturalizado? Así es, uno ve la actitud de las personas y no he aprendido el inglés, no sé el inglés, o tengo mucho trabajo, o por la familia, o sea, para mí, y no quiero sonar negativo, para mí muchos dan las excusas. Sí. Muchas excusas y para mí siento que el beneficio de la ciudadanía puede ayudar a muchas personas. Heriberto, ¿quiénes se pueden someter para la aplicación de una ciudadanía? ¿Y cuáles serían los beneficios? Porque tal vez alguien dice, ay, como se dice, ¿verdad? Como residente estoy bien, ¿para qué voy a ser ciudadano? Así es, ajá. Mira, el beneficio de serse ciudadano si ya eres residente y llevas cinco años, primeramente ya vas a poder peticionar a más familiares. Como residente solo puedes peticionar, que tuvimos este tema hace unos cuantas semanas atrás, puedes peticionar a tus cónyuges y a tus hijos solteros. Pero ya como ciudadano puedes extender, puedes peticionar a tus hijos casados, puedes peticionar a tus hermanos, puedes peticionar a tus padres. Si eres joven, tal vez puedes hacer una petición para un prometido o una prometida. Entonces ya se expande. Sí, hay más beneficios, sí. Los beneficios migratorios ya tienen más beneficios. Pero hay otro beneficio que para mí es más importante. Como ciudadano ya no te pueden deportar. ¿Bien? Totalmente, sí. Totalmente, eres ciudadano, obtuviste esa ciudadanía legalmente, no fue mediante fraude, porque hay personas que la han obtenido mediante fraude. Inmigración se da cuenta y se la puede remover si fue fraudulenta, o sea, si cometiste fraude para obtener la ciudadanía. Pero... Y aún los residentes los pueden deportar. Claro que sí. Sí, en mi carrera que llevo ya más de 15 años en mi práctica, he visto muchos casos en mi oficina tristemente que llegan y me dicen yo era residente y me deportaron, me quitaron la residencia. Y algunos casos son, todos son tristes. Por ejemplo, vi un señor que llevaba ya creo que 20 o 30 años como residente, muchos años, trabajando en Estados Unidos, ya listo para recibir su seguro social, su pensión, comete un error, se fue a una... Y eso le puede pasar a cualquiera, se fue a una actividad durante la época de la fiesta de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, se tomó varias cervezas, saliendo de la fiesta tiene un accidente, alguien murió en el accidente y lo juzgaron como manslaughter, homicidio no culposo, pero es homicidio. Terminó siendo deportado y lo triste es que ya no puede obtener más residencia porque no hay perdón para eso. Ni siquiera una visa. Entonces ya perdió toda su pensión de seguro social que le iba a corresponder. ¿Y cuánto tiempo tenía ya? El señor como residente, más de 28 años. Toda una vida. Toda una vida en Estados Unidos. Entonces lo deportaron. O sea, y si tuvo hijos tampoco, no se puede por ningún medio. No, no te puede porque hay inelegibilidades migratorias que no te permiten obtener un perdón. En este caso, el homicidio, no puedes obtener un perdón migratorio. Entonces él, lamentándose en la oficina, a mi mamá se le salen las lágrimas a las personas. Claro, sí. Tristemente porque lo deportaron y cuando uno le dice, mire, no se puede hacer nada, absolutamente, ahí ya las personas también. No, y la familia me imagino que está allá, hizo toda su vida, no se van a querer venir acá. Claro que sí. Por las oportunidades. Su esposa, sus hijos, nietos, todos en Estados Unidos. Sí, sí. Y él, deportado en El Salvador. Sí, bueno, no se duerman sus laureles. ¿Podemos repetir esos requisitos, Heriberto, para obtener la ciudadanía? Pues mira, es importante el requisito. Llevar cinco años como residente. Si sabes el inglés, yo le recomiendo a las personas que ya, incluso los que están esperando residencia hoy, los jóvenes, aunque sean mayor, muchos me dicen que soy muy viejo. No, puedes aprender inglés, ese es el requisito para poder obtener la ciudadanía, cinco años como residente o más, por supuesto, que puedas aprender inglés para pasar el examen y aplicar para la ciudadanía. Ahora, hay maneras de obtener la ciudadanía y no tienes que hacer el examen de inglés. Esa es otra manera también, que muchos no se aprovechan de ella, porque ya como no aprendiste el inglés, nunca te hiciste ciudadano, entonces ya puedes obtenerlo de otra manera también, y he hecho varios procesos así también. Tienes que llenar, muchas personas piensan que el examen en español está disponible para todos, porque hay examen en español u otros idiomas, digamos, si eres japonés, eres chino, vives en Estados Unidos, te pueden dar el examen en otro idioma, si llenas dos requisitos. Primero, 50 años de edad y 20 años como residente. ¿Entiendes? Tienes que llenarlo pronto, no solamente tener la edad, o puedes tener 55 años de edad y 15 años como residente. Así yo puedo aplicar a hacer el examen en mi idioma. En tu idioma, así es. En mi lengua materna. En tu lengua materna puedes aplicar el examen y te lo van a dar, no te lo pueden rechazar migración. Entonces, y si tienes 65 años de edad, ya el examen te lo pueden dar español y más reducido, si ya cumples con el requisito de 15 años como residente. Entonces, ahí se puede obtener también. Y si tengo una condición médica que no me lo permitara el examen. También lo puedes hacer. Yo he tenido varios clientes, tuve una joven, ella entró a los años de estar como residente, casada con un ciudadano, la operaron de la cabeza, una operación bien delicada, y quedó ella afectada un poco. El doctor que la operó, certificó que ella no podía recordar las cosas, tenía ciertos problemas médicos, y ella pudo obtener su ciudadana sin darle ningún examen. Ahora, hoy día, este proceso ha cambiado bastante. El formulario médico cambió, que es el N648, ese formulario es más extenso, y ya cuando se lo llevas al médico, el médico tiene que leer bien porque pide más información, lo que tiene que hacer el médico para que la persona se pueda beneficiar y no tomar el examen. Se puede hacer, pero un médico tiene que certificar y el oficial de migración va a tener la última decisión si te permite no tomar el examen o si te va a decir que tiene que tomar el examen. Tuve un caso reciente que no le permitió ese waiver, esa excepción, y le dio el examen a la persona. Afortunadamente, la persona pudo pasar el examen también, pero sí es permitido hacerlo. Es permitido. ¿Qué recomendaciones le podemos dar ya a todas las personas para que de verdad se animen? Usted ya dijo que hay muchas opciones. No puede decir, ay, es que yo ya soy muy grande. Hay otras opciones, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué recomendaciones se le pueden dar? Mire, si lleva más de cinco años como residente, usted aunque lleve 15, 20 años como residente, no espere más. No lo siga postergando. El inglés es procrastinate. No siga postergando hacerse ciudadano. Va a tener más beneficios y va a poder obtener ese pasaporte americano. Si en el futuro quiere venirse a vivir a El Salvador, ya como ciudadano, puedes hacerlo sin problema. Como residente, no. Como residente, si te quedas viviendo aquí muchas personas mayores ya no quieren vivir allá y se quieren quedar aquí como residentes, pueden perder esa residencia. Pero como ciudadano, no la vas a perder. Entonces, son muchos los beneficios. Así que le recomiendo a ustedes que están de visita a sus familiares en Estados Unidos que si ya llevan el tiempo apliquen para ciudadanía. Y ustedes, los que ya son residentes pero todavía no califican, aprendan el inglés y lo que están esperando para su residencia es lo mismo. Comiencen a estudiar inglés, comiencen a estudiar inglés para que así puedan obtener el beneficio de la ciudadanía en el futuro. Que hagan ese esfuerzo, ¿verdad? Extra que se requiere. Y también noten la Fuerza Armada. ¿Tienen alguna excepción, Heriberto, para no tomar el examen? Si no está, muchos jóvenes que son residentes pueden unirse a la Fuerza Armada y ya después que llevan seis meses en la Fuerza Armada, primeramente, no tienes que pagar. Hoy se pagan 725 dólares por el proceso de ciudadanía. No tienes que cancelarlos y también te pueden eximir dependiendo de tomar el examen o del tiempo que lleves como residente. Puedes llevar dos años de residente aunque te van a hacer el examen pero ya no tienes que llevar los cinco años. Esperar tanto. Así es. Entonces, sí hay otros beneficios si eres pertenece a la Fuerza Armada. Heriberto, queremos conocer los contactos. Bueno, los invito que me llamen al número 2298-9685 2298-9686 2298-9330 que me escriban al correo electrónico ayuda migratoria arroba gmail.com Nuestra página web www.ayuda migratoria.com.es Estamos en Plaza Suiza en San Salvador local LB25 y es la única oficina que tengo en el país así que no hay otra. Hay muchas que dicen que son ayuda migratoria en otros departamentos pero yo no trabajo con ellos. Trabajo en San Salvador en Plaza Suiza. ¿Bien? Es la única. Solo hay un Heriberto Rivera en el Morico, el Jíbaro, el Pultorro y aquí estoy yo. Así nos dicen a los puertorriqueños. ¿Cómo le dices? Boricua, Jíbaro, así es. totalmente. Totalmente. Ahí han dicho que dice que soy más puertorriqueño que el coqui. ¿Qué el coqui? El coqui. ¿No saben lo que es el coqui? Es la ranita. La ranita pequeñita así que es bien ruidosa. Pero aquí estamos a la orden. Feliz vacaciones a todos. Muchísimas gracias, Don Iberto. Bueno, muchísimas gracias, Heriberto. Ya iba a salir Daniela, siempre Daniela. No se preocupe, Dani, ahí vas, vas en buen camino. Muchísimas gracias, felices vacaciones, nosotros vamos a continuar con más de Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Carlos Roque con nosotras. ¿Cómo estás? Feliz, feliz porque queremos aprender a hacer estas bebidas refrescantes para esta semanita. Ay, veo que se me desconcentró, Che. ¿Verdad? Sí. Regrese, regrese a la realidad. Regrese, porque lo necesitamos. No sé. No, 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 no. Vaya, hoy vamos a hacer algo súper rico para todos ustedes. Mira, traemos bebidas refrescantes para esas vacaciones, para que iniciemos bien la vacación como se debe y la disfrutemos el resto de los días. Así que traemos ingredientes súper ricos. ¿Qué te parece? Si los vemos a continuación. Muy bien, y los ingredientes son, mira, jugo de naranja, también traemos jugo de manzana, tenemos también un líquido rojo espectacular. Dígalo en inglés, chef, ahora está, ahí está Don Heriberto. Y ahí está Don Heriberto. Y ahí está Don Heriberto. Para los que no estamos como pensando cómo hacer un jugo súper rico, ahora traigo unos melocotones en almíbar. Mira, la lechuga romana que dijo que no era lechuga. Ah, no, esa es para la otra receta, ¿verdad? No, esa es para la otra receta. Ah, va, va, va. Estoy en manos. Traemos acá unos melocotones en almíbar que van a ver cómo los vamos a hacer. También tenemos una piña que la vamos a asar también para escarchar. ¿Por qué asamos la piña? ¿Por qué? Fíjate que me gusta asarla porque sacan como que todos sus jugos. Es como que se carameliza. Se carameliza, entonces la bebida queda espectacular. También tenemos chile con el que vamos a escarchar. Aunque no pongamos alcohol en las bebidas, no quiere decir que no lo vamos a escarchar y va a tener como ese toque súper rico, ¿verdad? Escarchada con el chile, va a quedar rico. Ah, nunca lo he probado así. Este es... Me va a picar mucho. Son para nuestros... Sí, pero son unos pixies más fancy, mira. Sí, son pasteles. Ajá, son chivísimos, entonces ustedes pueden tenerlo y para escarcharles es súper importante que tengan un líquido que en este caso no puede ser agua. Ya te partí ahí. Escarchalo y listo. A ver, empezamos. No, escarchalo. No, pero no te lo saques, no te lo saques ya, porfa. No, no. Ni modo, permítame. Porfa, porfa, porfa. Bueno, lo voy a escarchar. Ahí está. Vaya, vamos. Entonces, vamos a tener unos como implementos. Está demasiado bueno. Y acá lo vamos a poner. Gracias, Ana. Ay, de nada, chef, si usted sabe que aquí tiene su asistente, hombre. Qué delicioso, siento, acabo de sentir como una explosión de sabor en la boca. Rick, yo no lo había probado. No sé qué sentir. por lo que a Carlos Roca le gustan, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? Limón. Ahí, ahí, Ya. Gracias. Y todo. Vaya, mira, aquí vamos a tener listo nuestra piña que la vamos a sacar y vamos a hacerle un medio corte. wow, entonces, ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a poner toda con nuestro chile, mira. Qué rico. Ya preparando el vasito. Es el tajín, ¿verdad? Sí, es el chile tajín. Entonces, ahora solo medio le vamos a dar un toque y luego la vamos a licuar. No vamos a esperar a que se nos dole tanto la piña porque si se dola lo que va a pasar es que va a tener un sabor demasiado rústico. ¿La cortamos o solo lo metemos? Solo es medio, chef. Solo es medio. Medio. Todas, chef. Para que se saque todos los azúcares, ¿sí? No me hubiera dicho, Ana, de esto. ¿Verdad? En lo que ustedes prueban ahí nuestra piña. Quítate la mano. Gracias. En lo que ustedes prueban ahí nuestra piña, siganla probando y en lo que yo licuó acá y listo. ¿Apago la cocina? Sí, por favor. Ok. Entonces, acá nos vamos, la vamos a licuar y listo. Te voy a partir, Pato. Ahí está. De verdad, se siente la diferencia, chef, si yo la pongo ahí, ya está. Sí, y ya la van a probar ahorita. Para que ustedes empiecen a probar. Estoy feliz con esto. Mira, creo que va a ser un toque. Y listo. Entonces, ahora lo que hacemos, vamos a tener ya nuestra primera bebida de verano. Acá la tenemos. ¡Qué lejos! Ahora, vamos con una que tiene bastante técnica y esta bebida me recuerda a Ana y no sé por qué. ¿Cómo? Primero, ¿qué ingredientes va a ocupar para la bebida que se acuerda de mí? Lleva nueve manzana, jugo de naranja. Soy bien dulcita. Y la granadina. Pero es que van a verlo. Ay, sí, soy dulcita. Sí, tienen un montón de cosas que ustedes tienen que verlo. Lo vamos a montar en algo súper fancy. ¡Vay, Ana! Que son copas para... Cuando llegues a visitarme te voy a tener esa bebida. Copas para champán porque... ¿Y saben por qué en champán se sirve en copas largas, largas? A ver, ¿por qué? Para que no se caliente. ¿Por la espuma? No, una es por la espuma y debe empezar a salir. Entonces, todo en la cocina debe tener una lógica. Aunque crean que Carlos Roque, porque escucha a Reiki, ¡uh! Tenemos que saber un poco de técnica, ¿verdad? Ya está de party. Ajá. Ok, viene la bebida que la vamos a apodar... Ahora. La nayanci. A nayanci. La nayanci. Exacto, exacto, exacto. A ver. La nayanci. Una de las cosas es que tiene que ir escarchada. Mira, entonces... ¿Y eso qué es? Es cualquier azúcar como agua panela que lo hacemos y listo. Entonces, ahora... Puede ser con el almíbar. Sí, con el almíbar. Entonces, mira. ¡Qué lindo! Yo, 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 quiero hacer esta. Quiero ver si me queda, de verdad. Es tuya, te tiene que quedar, Ana. Sí. Porque lleva tu nombre. Sí. De ti. Vaya. Solo dime que sí. Solo... Que sí te ha gustado. La tengo que probar primero. Entonces, ahora lleva tres ingredientes súper fáciles que usted puede conseguirlos en casa. Jugo de naranja, jugo de manzana y la granadina. Pero va la técnica. Entonces, vamos a agregarle porcentaje. Si ustedes quieren que les quede más ácida... Yo hago una, yo hago una. Ok, vale. Mira, entonces vamos y solo la voy a terminar, Ana, ¿sí? ¡Mire, chas! ¡Despuesta que comparta las cosas! Ahora. ¡Jesús! Ya ves, pues... Vaya, ahora vamos a agregarle el jugo de manzana. Ok, es que yo iba a ir así al rasgo como usted haciéndola a la par. Luego, vamos a agregarle el de granadina. A ver, pero este tenía una técnica que tenés que poner la cuchara. A ese lado como que fuera una tortuga pegada a la copa y listo, mira. ¿Y eso qué es, chef? Eso, ¿qué dijo que era? Porque se ve tan denso. Es granadina. Entonces. ¡Oh, no! Aquí está. Y es la bebida que me recuerda. No sé por qué tiene unos colores tan espectaculares. Se sepana súper bien. Y aquí, mira. Me fascina. Parecida a la conga. Solo que está como es sin alcohol. Mire. Ajá, lleva otro. Y la mimosa. ¿Ah? La mimosa. La mimosa es espectacular. Es una de mis bebidas favoritas, ¿sabes? Y debemos de preparar. Es que debemos de reunirnos. Debemos de prepararla y la mimosa es champán, jugo de naranja y le podemos poner una cereza. Listo. A ver, hoy va Ana haciendo la siguiente. Ana, es tu receta. Sí. Que no te empaque el chef. Lleva mi nombre, la Yancy. ¿Y qué querés de tomar? La Yancy. Exacto. Ahí está bien. Ahí está bien. Si quieren que les quede dulce, quieren que les quede un poco ácida, agreguen más jugo de naranja que de manzana. Ahora le agregamos de manzana. Ahí. Ahora, la granadina como le dije. Como que me pasé de... Te pasé un poquito. Me pasé de ácida. Un poquito, un poquito nada más. Vaya, ahora, le agregamos la granadina poco a poco. Confié. Ajá. Confío. Me pone nervioso usted. Sin miedo, porque si tenemos miedo, no tengo miedo, pero me pone nervioso el chef. Oh, no. Dele, 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 dele. Está súper bien. Si es que me puedo. Ahí está. Ahí, hasta ahí, porque ya vi que va subiendo. Me encanta. Por besarla. Es de ella, chef, como no le iba a quedar bien. Vaya. Ahora, vamos con nuestra siguiente receta. Ahora, vamos a hacer un smoothie súper bueno de melocotón. No vamos a agregarle azúcares, porque vamos a agregarle todo el almíbar que tiene. Vaya. O sea, que eso nos va a servir de agüita. Sí, exacto. Oh, Te quedó espectacular mejor. Esto es con prácticas sin prácticas. Ahí está. Expectativa realidad. Avanzado, principiado. Exacto. Aquí. Vamos, entonces acabamos licuando. En eso, me escarchan una copa de las largas. Ya, Dani, gracias. ¿Con qué? Con tajín. Ah, va a estar tú de arreglar el tajín. Sí, porque este es mi único momento. No puedo echarlo a perder. No, tú vas a hacer estas bebidas. Ahí está. Chef, y para tomarnos estas bebidas, lo tenemos que mezclar todo. Tienen que mezclarlo, pero como les cuento, estas son súper insagrameables para que se las hagan en casa. Y ahí está. Sí, que las vamos a hacer. Vaya. ¡Ay, la logra! Me encanta. Vamos. Mire bien, Genito, para que vea que no soy tacaña. Es que esto es lo que no entiendo dónde conseguirlo y qué es. Puedes escupar esto, mirar lo de la piña o lo del durazno. Pero para escarcharlo. Imagínate alguna bebida ácida a la limonada. Primero le pones sal ahí. Le vamos a agregar un toque más ácido porque lleva demasiado almíbar. Qué rico se ve esa. Sí, delicioso. Se ve delicioso. Entonces, acá está. Chef, me encantan esas recetas. A mí también. A mí también. Por eso se las traje y quiero compartirles un poco de lo que Carlos Roque hace en sus vacaciones también. Este es como el oculto que tenemos. Entonces, ahí está. Mira, las bebidas para que ustedes las disfruten en vacaciones y tengan un montón de sabores en su casa. Ok, Dani, ¿cuál vas a probar? Chef, ¿cuál va a probar usted? Yo voy a probar la Yansi. ¿Y usted? Exacto. Yo puedo probar el smoothie. Sí. Vamos a probar la Yansi. Deli, 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 deli. Ay, así sí quiero pasar mis vacaciones, Chef. Así sí se vale. Es válido totalmente. Es válido para que ustedes disfruten también y se llenen de sabor en estas vacaciones. Gracias a todo lo que acá en Ola de Salvador disfrutamos en la sección más rica. Me encanta, Chef. Están deliciosas. Le agradecemos muchísimo, Chef. Así que vamos a hacer más para todos. Mire, esta puede ser para toda la vacación. Apenas vamos empezando lunes. Puede repartir. Está lunes, este martes, este miércoles y luego se repiten. Están deliciosas. Muchas gracias, Chef. Qué delicioso. Oiga. ¿Qué decirle? ¡Uh! Carlos Roque hace en redes sociales, ¿verdad? Carlos Roque. Mira. Le encanta. Hoy lo veo. Ahí está. Hoy lo veo más dinámico, Chef. Lo veo más dinámico. Y radio muchas cosas. Y por vacaciones. Sí, con chus. Vamos. Aquí les dejamos todas estas opciones, Chef. Gracias por acompañarnos. Se queda con nosotros porque tenemos más recetas. Y que hagan estas recetas y que nos salguen para que nosotros veamos cómo ustedes están disfrutando las vacaciones. ¡Oh! Ahora en Salvador. Ahí está. Vamos a hacer una pausa. Volvemos. Ya venimos. Buenas tardes. No sé. con más de un El Salvador y Dani estamos súper contentos porque en este día le vamos a dar la oportunidad a usted a que se inscriba, inscríbase, necesitamos estas llamadas para que posteriormente hagamos la rifa. Exactamente, Dani, y es que mire, estamos en un bonito lunes y usted puede decir si las gotas de lluvia fueran de Láquime y ahí añade lo que quiera, si quiere incluir cosas de vacaciones, qué haría usted si le pudiera convencer a todo el día, lo importante es que usted haga la llamadita, ¿verdad? Mira, qué rico pasar estas vacaciones en una hamaca, niño, que sea en la casa, pero con la Laki todo el día. Con la Laki todo el día. Desasuno, almuerzo, cena y hay sabores, o sea, hay diferentes sabores, eso es lo chido, ¿verdad? Así que recuerde participar ya y hay otras maneras de participar. Ahora, si todavía no tiene claro cómo participar, veamos el siguiente video. Láquime, Hola El Salvador y Pop 12 premian tu preferencia con una lluvia de sopas y vajillas. Solo tienes que completar la frase si las gotas de lluvia fueran de Láquime. Participar es muy fácil, puedes hacerlo llamando al teléfono en estudio durante nuestros programas o a través de comentarios en nuestras publicaciones de Facebook de Canal 12. Recuerda, usa tu creatividad para completar la frase o si lo prefieres, arma una canción. Si las gotas de lluvia fueran de Láquime, no usarías sombría para atraparlas todas. No usarías sombría para atraparlas todas, porque todas nos encantan y nos gustan. 25, 60, 12, 7, 7, ese es el número, Dani, que tienen que marcar. Mira, si tienen alguna piscinita que van a poner inflable, la sacan y ahí acumulan todas sus Láquime. Si las gotas de lluvia fueran de Láquime, hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su nombre? José. ¿Desde dónde nos sintoniza, José? Desde Ciudad Delgado. Ciudad Delgado, mira. Sí, vaya, perfecto. José, estamos esperando que usted pueda cantar. Si las gotas de lluvia fueran de Láquime y usted termina la frase. Si las gotas de lluvia fueran de Láquime, me encantaría estar ahí con un tazón para ser feliz. ¿Eh? Ya ve. Yo estoy sorprendida. Es que la imaginación así, mira, la creatividad al máximo ahorita. José nos dijo, ¿verdad? José. José, listo, José. Chequecito ahí anotadito para la rifa. Perfecto, ya está apuntado. Todavía tenemos espacio para otras dos llamaditas. Y bueno, vamos a hacer la rifa hoy, ¿verdad? Sí, 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 creo que hoy tocaría. Hoy toca rifa, ya. Tenemos otra llamada. Hola, hola. Hola, hola. Hola. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Alfredo. Alfredo, perfecto. Alfredo, quiere elegitarnos con su voz, por favor. Ok, si las gotas de lluvia fueran de Láquime, me encantaría conmemerlas de camarón y de res. ¿Les sonó? Las de camarón y las de res. Más o menos. A mí me dejó ahí como que le parece. Está un poquito, pero está bien. La hice bien, Alfredo. Lo anotamos, Alfredo, ya anotadito, ya preparando su papelito para la rifa que vamos a tener más adelante y que puedan ser uno de estos ganadores. Nos hace falta una llamada, 2560-1277. Yo, Dani, yo quiero llevarme una dotación, honestamente. Yo también, mira. Yo quiero esa dotación. Yo creo que la vajilla, o sea, yo, bueno, yo quise la dos, así que yo participé ahí en la dos. Porque yo quise la vajilla. Mira, los premios están súper buenos, pero ahorita tengo hambre y se me antoja una Laki. Entonces, quiero llevarme esa dotación. Hola, hola. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién tenemos el gusto? Con Rebeca. Rebeca, 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 ¿desde dónde nos estás viendo? Pues desde Soyapango. ¿Tenés planes para estas vacaciones? Sí, muchísimos. Ay, qué chiquita. Pero siempre con Laki. Ya tienes planes, sí. Mire, puede terminarse sus vacaciones justamente con Laki, así que deleítenos, Rebeca. Si las gotas de lluvia fueran de Laki, yo compraría un guacal para agarrarlas todas. ¿Compraría qué, dice? Un botón. No, ¿qué dice? Un guacal para agarrarlas todas. Un guacal. Un guacalazo, Rebeca, es cierto. Pero de esos que son grandotes, ¿verdad? Para que le quepa un montón. Gracias. Me encanta que ya ganaron el feeling de la dinámica, fíjate. Así rapido. Me fascina. Buenísimo, Rebeca. Ya ahí la vamos a anotar entonces para ver si este es una de las ganadoras de este lunes. Ahí está. Ya tenemos, mire, ya tenemos ahora sí todos participando. Ya en un ratito vamos a sacar ganadores, que es súper bueno. O sea, sí tenían que participar, mire, cantar, que es lo bonito, y poderse llevar sopalaguis. Oh, esta, mire, vajilla tan hermosa. Buenísimo, ahí tenemos estos premios. Nosotros vamos a continuar con más de All El Salvador. Buenísimo, Rebeca. Buenísimo, Rebeca. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber o tu valor, te lleva a explorar todo tu potencial. Tu corazón salvador. Y continuamos con más de Hola y seguimos con este tema. Miren, no pierda más tiempo, aplique ya para su ciudadanía. Y siempre tenemos aquí a Heriberto. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, 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 ay. ¿Cómo, otra vez? Heriberto, bienvenido. Miren, yo sentía que... Ay, Ana, yo pensé que había dicho don. Y yo, no, ya me mentalicé. No, perdóname. Lo logré yo. Era para darle la bienvenida nuevamente a Heriberto. A Heriberto. A Heriberto. A Heriberto. Se me va a pegar el don, Dani. Ay, no, 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 no. La guía, la que siempre decía Heriberto. El Iberto, el Iberto, el Iberto, el Iberto. Ajá. Y decía, solo hay uno, no hay otro. Esa es la verdad. Como decía, el mero mero. Así es. El mero mero. El mero mero. Heriberto, continuamos desarrollando este tema entonces. Es importante hablar de este tema. Quiero resumir lo que hablamos en el segmento anterior, que si usted ya iba cinco años como residente, ya puede aplicar a ciudadanía, importante que ya sepa su inglés para que pueda pasar el examen que le va a hacer migración de las 100 preguntas. Y no le tenga miedo. Lo que yo quiero enfatizar, no le tiene miedo. No le tenga miedo. Hay muchas personas que me dicen, es que es difícil el examen, es que yo no puedo aprender. Yo, yo, no es cierto. Yo tengo personas, y quiero hablar de ejemplos. Tengo personas de, recientemente, una persona de más de 80 años que le habían firmado al doctor ese documento para que no tomara el examen, pero el oficial de migración dijo que no. Y la persona tomó su examen y lo pasó. Sin problema. Sí lo hizo en español, por supuesto, porque lleva muchos años de residente. Tuvo un señor, recientemente también, hace unos meses atrás, el señor no sabe ni leer ni escribir. Ajá. Y él tomó el examen. No sabe leer ni escribir. Pasó su examen. La esposa le ayudó mucho. La esposa que está, le estoy haciendo el proceso de residencia, está indocumentada todavía. Ella le ayudó al señor, estudió con él, y él fue. Y no lo pasó en el primer intento. Pero migración te da un segundo intento. También en migración... Solo son dos. Dos intentos, así es. Después, ¿cuánto hay que esperar? ¿Y si no lo logro nunca? A él lo citaron como a los dos o tres meses, aproximadamente. En el segundo intento, él se esmeró y fue y pasó su examen. ¡Ay, qué emoción! Entonces, se puede lograr, si estas personas son mayores, esta persona que no ha podido aprender, leer ni escribir, pasó su examen, usted lo puede lograr. Es diverso, pero el examen es oral o es escrito. Es que en este caso, el señor, como lo tomó en español, en ese momento, si lo tomas en español, que es tu idioma materno, solamente te van a hacer las preguntas. Si lo tomas, si lo tienes que tomar en inglés, el oficial te va a hacer el examen en inglés, usualmente basado en el formulario que tú sometiste, y te va a poner a escribir una frase. Te dice, te escribe tal frase, y tú la tienes que escribir, y las preguntas las vas a contestar en inglés. Ahí es como él va a saber si tú sabes el inglés o no. Porque te va a preguntar, usualmente te va a preguntar en el formulario basado en tu nombre, te va a preguntar tu número de seguro social, te va a preguntar tu dirección, y todo eso aparece en el formulario. Y cuando te comienzas a hacer las preguntas, contestarle en inglés. Pero, yo he estado en exámenes de ciudadanía, cuando he estado practicando con migración, me mandaron a entrenamiento, a un lugar difícil, a Puerto Rico. Estadera. Me mandaron a entrenamiento por dos semanas, fui varias veces a entrenar en Puerto Rico con migración, y tuve la oportunidad de estar en el examen de ciudadanía. Y la oficial, mira, bien tranquilos, la mayoría de los oficiales, la mayoría, no digo todo, la mayoría son bien tranquilos a la hora de entrevistarte. Siempre que son chéveres. Te dan el beneficio de la duda también, en la mayoría de los casos. Entonces, la oficial muy tranquila, como le preguntaba a las personas, cómo hacía. Y ella me decía, mira, la idea es ayudar a la persona a que se naturalice. No le vamos a regalar tampoco la ciudadanía, pero le vamos a ayudar a que pueda pasar el examen de naturalización también. Entonces, creo que muchas personas se retienen en aplicar para la ciudadanía por las cosas que la gente comenta. A veces hace muchos cuentos la gente. Yo hablo usualmente de chambres migratorias y cosas así por el estilo, y muchos hacen cuentos, y que a mí me fue tan difícil, que a mí fue esto, porque tal vez no pasaron el examen o no estudiaron. Es diferente cada caso también, Heriberto. Muy importante. Es súper diferente. ¿Cuánto tiempo dura el examen aproximadamente? Mira, el examen puede durar una entrevista unos 10 minutos, 15 minutos. ¡Ay, sí, es rápido! Si es algo rápido, si tú llegas y contestas a ese oficial de migración, usualmente ellos van a poner un espacio de media hora para hacer el proceso aproximadamente, pero vas a salir bastante rápido. Vas a salir bastante rápido. Hombre, después va a salir como, ay, tuve miedo para nada. Todo, todo, tanto, tanto llanto para nada. Yo le digo a personas que van para una entrevista en la embajada, o a una entrevista con migración, les digo, vas a ser más fácil de lo que tú imaginas. Sí. Tú estás pensando que, que la persona va a ir en contra tuya, que, 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 te vas a tener miedo, que va a tener una cara de, de chucho la persona. Y no es cierto. No, no es cierto. La cara de chucho se refiere a enojado. A enojado. A enojado. A enojado. A enojado. Así es, a bravo. Así es. Un amigo me decía eso a mí. De verdad. Eniberto, cuando te conocí, no me iba a hablarte porque tenías cara de chucho. Cara de chucho. A enojado. A enojado. Entonces, así aprendí ese término. Ok. Entonces. Si yo no lo había escuchado. Pero vamos a empezar a usar, Eniberto. La asimilé con enojado. Con enojado. Así es. Pero, pero yo lo que, a las personas que le hablo y los asesoros le digo, vaya tranquilo. En cualquier proceso migratorio, en la mayoría de los casos, que aunque tú te vas a enfrentar, sea un oficial consular, o sea un oficial de inmigración, en la mayoría, no todos, la mayoría de los casos va a ser una entrevista tranquila, amena, donde el oficial va a tratar de ayudarte a ti, en lo más que pueda. Y corta, si es que ellos tienen un montón de gente, viene uno, viene otro, viene otro, viene otro. Así es. hay excepciones también. Hay oficiales que son difíciles. Yo los he visto y he trabajado con ellos. Pero creo que es un porcentaje pequeño. En la mayoría de los casos, te van a ayudar, van a ser amigables, van a sonreír, te van a tratar de relajar a ti, para que todo te salga bien. Heriberto, podemos hablar también de la ciudadanía para los niños. Sí. Porque hablamos de un examen, ¿verdad? Y eso casi siempre lo pensamos para alguien que ya está más grande. Así es. ¿Qué pasaría cuando son niños? Mira, los niños usualmente, tú no, el examen de ciudadanía lo vas a hacer, si ya has cumplido 18 años o más, que apliques para ciudadanía. Muchos jóvenes, muchos niños, tienen la oportunidad de convertirse en ciudadanos. Por ejemplo, digamos, y esa es una excelente pregunta, yo voy a entrevista, yo voy a hacer mi examen de ciudadanía, y tengo dos niños de 13 y 9 años, que entraron como residentes cuando todavía eran pequeños, conmigo cuando tenían tal vez 4 y 7 años. Vamos a decir, a la hora de, si yo me naturalizo, antes que ellos cumplan 18 años, automáticamente ellos obtienen la ciudadanía. Ah, es súper. Así es, solamente vas a aplicarle a migración, y te lo dice el oficial, ahí te dan la instrucción, si tú tienes hijos menores de 18 años, aplícale para la ciudad, porque ya ellos son ciudadanos, ya se convirtieron, ya le transmitiste ciudadanía a tus dosis, automáticamente se la transmitiste. Eso es bajo la ley Child Citizenship Act, la ley que otorga ciudadanía a los hijos de ciudadanos, es donde se explica esa ley. Entonces lo mismo, tú entras como residente, ingresas a Estados Unidos como residente, y eres menor de 18 años, y tu padre es ciudadano, vives bajo la custodia de tu papá, con él en Estados Unidos, residente menor de 18 años, y el otro que ya hayas ingresado a Estados Unidos, automáticamente obtienen la ciudadanía, no tienes que esperar a que pasen esos cinco años para obtener ese requisito. Hoy en Estados Unidos hay muchas personas que ya son mayores, que podrían ser ciudadanos, y nunca supieron de esa ley. Esa ley está en efecto desde, bueno, la ley está en efecto desde los años a 50, lo único que ha ido cambiando durante los años, por ejemplo, en este momento, yo estoy tratando de ayudar a varias personas a conseguir su ciudadanía, tengo un señor ya, él es mayor, ya está casado con hijos, y él entró a Estados Unidos con visa cuando tenía, creo que fue como nueve años, la mamá siendo ciudadana, nacida en Estados Unidos, ella vivía en El Salvador y se fue porque se divorció del papá del muchacho, de su esposo, se fue a Estados Unidos, en Estados Unidos hizo un ajuste de estatus para el joven, para obtener la residencia, y obtuvo la residencia a los meses de estar en Estados Unidos. El día que él obtuvo la residencia, basado en la ley migratoria de ese momento, él era ciudadano, pero nunca la reclamó. Nunca. Regresó a El Salvador. Sí, porque la mamá era ciudadana. La mamá era ciudadana, vivía bajo su custodia, estaba, en ese tiempo requería que los dos padres fueran ciudadanos para tener ese beneficio, pero, la excepción era que viviera con su padre, y estaba divorciado, y viviera con ese padre, que era ciudadano, y él cumplía con el requisito, y lo dice en la ley específica, ya le he buscado y la tengo escrita porque le vamos ahorita a aplicarle para un pasaporte americano aquí en la embajada para que él obtenga su pasaporte, porque él es ciudadano desde que se hizo residente en los años 70. Y eso hay que reclamarlo, no se hace automáticamente. No es automáticamente, tienes que reclamar tu ciudadanía si crees. Yo, en El Salvador, hemos conseguido para jóvenes que consigan ciudadanía, que el padre tenga una familia de cuatro, tres hijas y un hijo, obtuvieron su ciudadanía, el padre falleció, vino aquí a El Salvador a vivir, nacido en Estados Unidos, llegó aquí a El Salvador, se casó con una salvadoría, tuvieron sus hijos, nunca le dio un beneficio a ella porque él había hecho una fechoría, el beneficio a sus hijos, nunca se lo dio por las cosas que sucedieron, pero cuando llegaron a mi oficina y me mostraron todo y dije, ustedes son ciudadanos. Por cierto, una estaba ilegal y en Estados Unidos se había quedado con visa. Así es. Y vino aquí a que le dieran su pasaporte americano a aplicar su ciudadanía aquí en la embajada y ya está en Estados Unidos. Entonces, mucha gente cree y cuando di este segmento hace unos años atrás, una persona escribió que lo que yo decía era incorrecto, aquí al programa escribió que yo y a mi oficina que no era cierto lo que yo decía que tenía que estar cinco años como residente. No es cierto. Hay maneras de poder obtener la ciudadanía, especialmente para los hijos de ciudadanos. O sea, él decía que sí o sí había que ser cinco años. ¿Cómo es? ¿Cómo es? El que entra como residente, tú entras como residente y ya tienes mayor día de edad, usualmente vas a tener que esperar cinco años para ser ciudadano. Entras niño como y tus padres entraron, entras de niño. No tienes un padre ciudadano si tienes que, vas a tener que, si tu papá no se hace ciudadano antes de los 18 años, me va a tocar a mí. Tienes que esperar a ti aplicar a ciudadanía después que cumpla los 18 años porque entraste como residente y no tenía nadie que te transmitir a ciudadanía. Pero hay manera de transmitir ciudadanía. Yo como ciudadano americano, yo le he transmitido ciudadanía a mis hijos cuando nacen, uno en El Salvador y dos en Alemania, automáticamente obtuvieron su ciudadanía. Entonces, hay manera de transmitir ciudadanía. Aquí en El Salvador viven muchas personas que son ciudadanas y ya voy a expandir en este tema en las próximas semanas. Sí. Pero viven aquí, son ciudadanos, nacieron allá, sus padres vivían tal vez ilegales en los años 70, 80 y se regresaron a El Salvador con sus hijos pequeñitos y en pasaporte. Nunca han vivido en Estados Unidos, tal vez uno o dos años, pero esas personas pueden, hay maneras de poder conseguir ciudadanía para sus hijos también, especialmente si el abuelo se la puede transmitir porque podemos hacerlo por mente del abuelo, si el hijo es ciudadano. O si no le pueden transmitir ciudadanía, sacarle residencia al hijo y el día que ingresa se convierte en ciudadano. Hay maneras de hacerlo, pero muchos desconocen la ley de ciudadanía. Sí, no nos informamos. Ya he visto unos cuantos casos en mi oficina que fueron a otras oficinas, no conocen la ley, le hacen procesos migratorios completamente incorrectos y he tenido varios casos ya. Llegan a la embajada a sacar residencia porque el padre los peticionó siendo el ciudadano y peticionó a sus hijos porque le explicaron mal. Llegan a la embajada americana y le dicen, usted tiene que transmitir ciudadanía, este proceso es incorrecto después que ha gastado miles de dólares. Dios mío. Y te digo, me le ha pasado a muchas personas, lo he visto, yo personalmente, en mi oficina. Cuando las personas llegan a aprobarme, porque llegan a mí después que han ido a la embajada, un señor así llegó, sentó conmigo, empezó a aprobarme y le empezó a hacer las preguntas correctas. Ciudadanos, tengo dos hijos de tal edad, quiero hacer los ciudadanos a ellos, ¿cómo lo puedo hacer? Y le hago las preguntas, ¿cuántos años que hace que vive en Estados Unidos? ¿Ya había vivido cinco años antes que nacieran sus hijos? ¿O era ciudadano antes de nacer sus hijos? Y ahí ya le digo, usted puede transmitir ciudadanía de esta manera. Y el señor, este es un señor, me dice, eso es lo que quería escuchar. Pero llevo 18 meses tratando de hacer esto, me hicieron un proceso incorrecto, gastado miles de dólares. Y otra cosa que dijo el señor, que no la puedo mencionar aquí, pero es triste que eso suceda, cuando si la persona conoce la ley, eso es bueno conocer la ley migratoria y si no la conoce, saber dónde buscar. La ley migratoria, le dije al principio a Daniela, la ley migratoria para ciudadanía, toda la ley migratoria es compleja, bien compleja. Y si tú empiezas a buscar las leyes, por ejemplo, para transmitir ciudadanía, si tú buscas, la ley te cambió en los años 50, después en el año 86, antes del año, noviembre 86, tú tenías que demostrar que había vivido 10 años allá, después del 86 solamente 5 años para poder transmitir ciudadanía. Entonces, la ley ha ido cambiando, ha ido evolucionando y mejorando para beneficiar a los hijos de ciudadanos. Y es lo que queremos cumplir aquí y hablar de este tema en detalle en la próxima semana. Sí, lo vamos a hablar más adelante, ¿verdad? Heriberto, hoy sí, mil gracias, gracias por su compañía. Un placer estar aquí Hoy lo vamos a dejar libre para que vaya a disfrutar con su familia. ahora sí, lo más que teníamos todavía preguntas, Heriberto, o sea, como usted dice, como es tan amplio, ¿verdad? Yo todavía tengo algunas dudas que después se la voy a preguntar. Con todo gusto. Pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y siempre expandir todo este tema, ¿verdad? Para todas las personas que tal vez están perdiendo tiempo, están perdiendo dinero y pueden aprovechar. Y ese es el punto de esta mañana, los residentes que están de visita en El Salvador, no importa los años que lleve como residente, si lleva cinco más, someta a su ciudadanía. Si ya lleva más de, tiene 50 y 20 años de residente o 55 y 15 años de residente, puede hacer su examen en español. Así que, no pierda más tiempo, no lo postergue más, no siga dormido en los laureles, términos lingos salvadoreños, aplique para ciudadanía. Y lo invito, aparecieron mis números en pantalla, la información, comuníquese con nosotros en nuestra oficina y le podemos ayudar con ese proceso. Perfecto, mil gracias Heriberto. Ustedes también. Están apareciendo en pantalla. Happy vacation. Gracias, igualmente para usted. Hacemos una pausa y ya regresamos. Muy bien, y ya estamos listas. Lo prometido es deuda. Dijimos que íbamos a realizar el sorteo y aquí estamos. Hoy sí, hay tres oportunidades diferentes, ¿verdad? Para que puedan ganar. La primera, Canal 12. En la fanpage de Canal 12 estaban los pasos. La segunda, que la hacemos otra vez de la llamada, y la tercera es la de Ole El Salvador. Desde la fanpage de Ole El Salvador ya tenemos aquí los papelitos para que usted vea. Nosotros no sabemos si la vajía se va a ir con Canal 12, con Ole El Salvador o con llamaditas. Así que vamos primero con la fanpage de Canal 12. Vamos a sacar qué es lo que se lleva. Yo. Sí, tú. Muy chidís. Vamos a ver para el afortunado o afortunadas una vajía. ¡Felicidades de ti ya! Rápido la vajía. ¿Verdad? La vajía así salió ya. Vaya, entonces, perfecto, nos vamos a ir con esta aplicación que tenemos que elige así rápidamente entre todos los comentarios que han dejado. Vamos con la fanpage de Canal 12. Vamos a ver quién va a ser ese afortunado o afortunada en llevarse a esta vajía y en estrenar las vacaciones. Pues sí, aprovechar, ¿verdad? ¡Súper! ¡Astenón! ¡Astenón! ¡Verdad, señores! Ahí está el perfil ¡Astenón! ¡Astenón! ¡Felicidades! ¡Woo! ¡Felicidades de ti ya! ¡Súper bien! Ya vea, y usted en la fanpage puede participar, Canal 12, ahí están todos los comentarios. Ahí vemos el ganador, mira. ¡Astenón! Una vajía. Muy bien. Pero vamos a sacar el premio de la llamada. Aquí tenemos a todos los que nos llamaron. Ay, sí, vea, si ya solo están dos dotaciones. Bueno, dotación y dotación. ¡Qué delicia! Se me fue la onda. Vaya, saca el papelito de aquí, vaya. Yo, vaya, yo lo saco. Veamos. Vamos a ver, ¿ganador o ganadora? ¿La saco yo o iba a llamar la mano? Ahí. Se me olvidó. La mano. Llamada, la mano. Bueno, Mónica, Mónica Palacios. Eso, Mónica, felicidades. Y no era quien nos llamó ahora. Mónica, no, no, no. Es Rebeca. Rebeca. Ah, bueno. Sí, pero Mónica, también felicidades. Han cantado súper bien. Así que ya tenemos el de la llamada. Solamente nos queda uno, que es de la fanpage de hoy en El Salvador. Si han dejado su comentario, niña, ahorita pendiente, porque ya vamos inmediatamente a sacar el ganador. Yo como que ya me quiero ir de vacaciones, niña, porque se me olvidó dejar aquí al ganador. El ganador. Ahí está. El ganador de la llamada. Pero vamos con el último, dotaciones para la fanpage de Hola El Salvador. Vamos a ver quién ha sido el afortunado, afortunada en llevarse esta dotación. Ay, yo quiero. Ana, pero es que deberías de dejar tu comentario. Si salís, déjate que sí puedo participar. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pónete. Sí, ahí de Ana Yance. Es al azar, vea. Es al azar, así que usted ya ve cómo se maneja también la aplicación. Ella misma saca de ahí el que ella piensa que es el mejor, es al azar. Así que aquí es más bien de suerte, ¿verdad? Sí. ¿Quién va a ser el afortunado o la certuda que se va a poder llevar la dotación del aquí? Escríbanos si usted es la ganadora. Vaya, pues, le voy a dejar una de gallina Ana. ¿De mi dotación? Ay, hola de res. O si se puede escoger, gallina, pollo y res. ¿Cómo? Mentira, ahí está la fanpage. Vamos a ver, esta es la fanpage de Hola El Salvador, estamos dando la dotación. Y veamos quién ha sido el ganador. Ahí va, vamos, vamos. ¿Y el ganador o ganadora? Ya no me acuerdo cómo era. ¡Janet! ¡Felicidades! Mira, hemos tenido a dos bellas amas y a un caballero. Bueno, pienso que a Zenon tal vez es ese hombre, ¿verdad? Así que ya tenemos ahí a los ganadores. Ya tenemos los tres, Bajía y dos ocasiones del aquí. Ya estamos. Ya se fueron los ganadores, que lo disfruten. Vamos a continuar con más de Hola. Doctora Carmen Mejía, ella es ginecóloga obstreta. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación y por permitirnos compartir un tema con las televidentes. Vamos a hablar acerca de cómo tratar o cómo prevenir, mejor dicho, estas infecciones vaginales en estas vacaciones, porque nosotras no nos queremos quedar sin disfrutar, doctora. Así es, eso es bien importante, disfrutar en estas vacaciones, siempre hay que cuidarse, todas las chicas que nos están viendo, es muy importante y sí, en estas vacaciones pues sí existe un riesgo de contraer más infecciones, debido a que muchas pacientes como andan en la playa, andan con la ropa húmeda, la arena, el sol, esos son factores que nos pueden predisponer a tener más infecciones vaginales, ¿verdad? Y podemos empezar definiendo qué es una infección vaginal y si existen tipos. Sí, las infecciones vaginales es una infección que afecta lo que es el tracto vaginal, ¿verdad? El epitelio vaginal es un epitelio muy sensible, la vagina está constituida por una flora bacteriana, la que nos defiende contra las bacterias malas, esta flora es muy sensible y hay muchos factores que pueden afectarla, uno es el sol, el calor, la humedad, pueden o hacen que se predisponga más una paciente a tener infecciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de signos o síntomas va a presentar una paciente que presenta una infección vaginal? Pues va a presentar alguna picazón o prurito, lo decimos nosotros, la paciente se va a quejar de mucha picazón, mucho prurito en su área genital, en el introito o al interior de la vagina, ¿verdad? Pueden presentar también lo que es ardor, ardor al orinar porque una infección vaginal puede ir acompañada de una infección de vías urinarias, son dos cosas diferentes, vías urinarias es tracto uretral urinario, ¿verdad? Y vagina es otro tracto, entonces ambas pueden ir concomitantemente y dar diferentes síntomas, además la paciente puede presentar lo que es flujo, el flujo puede ser de diferentes características, ¿verdad? Puede ser blanco, amarillo, verde, puede ser espeso, entonces esto nos va indicando que sí o no hay una infección vaginal. Mal olor, mal olor también se puede ver acompañada, recordemos que las infecciones vaginales pueden ser causadas por virus, bacterias, hongos y parásitos y cada uno de estos agentes etiológicos pues dan diferentes síntomas. ¿En qué momento, digamos, durante la vacación, ya que estamos hablando justamente de eso, nosotros podemos generar una infección vaginal que tal vez es un hábito que teníamos durante todas las vacaciones y siempre nos terminábamos enfermando y decíamos, ¿por qué? si no echó absolutamente nada. ¿Qué tipo de cosas durante las vacaciones genera esto? En las vacaciones, pues si la paciente está expuesta, si van a la playa, ¿verdad? El sol, el cambio de clima, pues es un factor que predispone. ¿Por qué el sol y el calor nos va a predisponer? ¿Por qué? Porque eso genera calor y humedad en el área genital y hay algunos agentes como lo que es la cándida, que es uno de los más frecuentes, tiende a proliferar, por decirlo así, a nivel de humedad. Entonces cuando las chicas andan con el traje de baño todo el día, todo el día ahí y no se lo cambian, pues esto las predispone. Idealmente... Ya húmedo el traje de baño. Así es, o sea, si se fueron a bañar a la piscina, entonces anda húmedo. No sé si algunas piensan que es el cloro, pero no, es más que todo la humedad la que genera eso. Igual, si van a la playa, ¿verdad? Por el sol, pues tratar de usar ropa interior que sea más fresca, ¿verdad? Y de algodón idealmente. Chores o cosas que... Hagan que esté más ventilada el área genital, ¿verdad? El área, el área, esta área. Entonces, eso serían como algunas cosas que nosotros nos podrían ayudar para prevenir, ¿verdad? Así es. Como cambiarnos la ropa un poquito más seguido en la playa, si nos mojamos de pronto, pues tratar de ponernos ropa seca o no exponernos tal vez a tanto tiempo al calor, ¿verdad? Porque tal vez si nos estamos cambiando la ropita, pero todo el tiempo pasamos muriéndonos de calor. Así es, o andan en la playa y todo el día andan con el traje y se van a la piscina mojadas y ahí andan todo el día mojadas. Entonces, si usted no está en la piscina, pues trate de cambiarse su ropa, su traje de baño, se cambia a otro y andar seca, su área genital, ¿verdad? Por lo menos la parte de abajo, ¿verdad? Así es. Por lo menos esa parte está que nadie se lava. Exacto. Doctora, y si de repente empezamos a presentar este síntoma de la picazón, de la comezón, ¿qué hacemos? Porque imagínense, nos vamos dos días y ya no vamos a regresar. Aquí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo podemos combatir ese síntoma? Idealmente, pues, lo mejor sería como prevenirlo porque si usted ya comienza a presentar los síntomas, lo ideal es que consulte, pero si va a estar allá en la playa, entonces se va a querer venir, entonces consultarlo inmediatamente que venga, ¿verdad? Porque si muchas pacientes tienden a automedicarse y ahí caemos en ese error, ¿verdad? Porque como les mencioné anteriormente, las infecciones vaginales pueden ser por varios agentes y muchas dicen, mire, yo me puse tal cosa y no mejoré, pero es el hecho de que usted no se trató adecuadamente, el automedicado no es lo correcto, sino consultar, ¿verdad? Estas infecciones se pueden presentar a cualquier edad. A cualquier edad, eso es lo que quería recalcar porque también a las mamás, ¿verdad? que no están bien y que van a llevar a las niñas a las playas porque las niñas, niñas menores que niñas que nunca han tenido relaciones sexuales, niñas bebés, pueden presentar infecciones vaginales también por este honguito, principalmente por la cándida. Como las niñas andan bañándose en la piscina, andan húmedas, no les cambian la ropita interior, entonces les da también. Hemos tenido muchos casos de niñas, ¿de qué? siete años, bebés, también, y el otro aspecto importante es enseñarle a las niñas a cómo se tienen que secar, ¿verdad? Porque desde chiquitas tienen que aprender cómo secar su área genital para prevenir infecciones vaginales. Cuando nosotros nos automedicamos puede sucedernos algo porque a veces piensan que son pastillas como ungüentos o lo que sea, que son algo débiles, ¿verdad? Que no van a hacer nada malo, que si no me funcionó, no me funcionó, vaya ni modo, pero puede causar algo, algún efecto secundario malo. Sí, porque recuerde que a veces puede crear usted misma una resistencia a ese medicamento y realmente por eso después ya no hace efecto. Y el otro aspecto es cuando nosotros como médicos siempre interrogamos a los pacientes que si usted es alérgico a tal medicamento o nosotros conocemos lo que le puede dar una reacción a nivel de su área genital, ¿verdad? Por eso lo recomendable siempre es que nos consulten. Y cuando andamos con nuestro periodo también podemos presentar infecciones vaginales. Sí, ese es otro punto muy importante porque cuando las chicas que están a verte en la playa quedan ahí, entonces es bien importante si andan con su periodo menstrual pues el hábito cambiarse tu toalla sanitaria idealmente también, ¿verdad? Unas seis veces al día. Si usan tampones pues cambiarlo cada tres o cuatro. Recordemos que los tampones están muy involucrados más aún que la toalla sanitaria en infecciones vaginales. Yo había escuchado también doctora de que cuando elegimos las toallas sanitarias no tienen que ir con cierto olor. ¿Qué tan cierto es? Porque como que ocupan no sé si es un químico o algo, por ejemplo, me atrevo a decir manzanilla, vaya, como que no es recomendable sino que simplemente la toalla. Idealmente sí, o sea, no recomendamos que sean muy dolorosas igual que los jabones íntimos porque muchos dicen ay, que este tiene mejor olor, es mejor para mi área genital. No, porque recordemos que como les mencioné, la vagina tiene su flora y su pH y estos jabones muy perfumados o muy así pueden causar alteración de esa flora y predisponer a la paciente a infecciones vaginales. Lo ideal, como nos mencionó usted, es pues que las chicas pues se cambien mejor para evitar malos olores su toalla sanitaria cada cierto tiempo, ¿verdad? Cada tres o cuatro horas, lo ideal. Aunque no esté muy llena, pues lo importante es cambiarla. En el mercado creo que hay muchas cosas que piensan que nos pueden ayudar, ¿verdad? En cuanto a controlar todo este tipo de infecciones que a veces hay jabones íntimos, también creo que hay desodorantes, sprays, de todo un poco para poder, dice, evitar, ¿verdad? O manejar eso del olor, de las sensaciones, ¿verdad? Que no sentirnos incómoda. Y hay varios estudios que muestran que no es muy bueno. ¿Son buenos o depende de algún compuesto para que lo sean? Realmente no tienen que ver mucho el olor. O sea, no, pero sí hay un aspecto bien importante en los jabones, en los desodorantes, idealmente no recomendamos que se utilicen, pero sí los jabones, ¿verdad? Pero el jabón tiene que ser con características de un pH neutro, no tiene que ser un pH que altere el pH de la vagina porque así perdemos la estabilidad, entonces predispone a tener infecciones. Por eso siempre les recomiendo que si van a usar un jabón, pues que sea indicado por nosotros, por su ginecola. Cuando las personas, bueno, cuando las mujeres están con su periodo y se van por los tampones, ¿sí se pueden meter a la piscina y al mar? Porque algunas personas dicen como no, ¿verdad? Porque esa partita nunca está cerrada a totalidad, entonces que es un poco peligroso. Sí se pueden meter incluso los tampones es una de las ventajas, ¿verdad? Que pueden meterse a la piscina, pueden meterse a la playa, pero siempre igual, ¿verdad? Tienen que tener cuidado con la arena, ¿verdad? Porque esto puede irritar el área de la vagina, ¿verdad? Pero sí, ellas pueden meterse con libertad. Con una buena limpieza, Igual que con las famosas copas menstruales que existen actualmente, ¿verdad? También se pueden utilizar y puede la paciente meterse ahorita en las vacaciones, ¿verdad? Doctora, entonces, si yo presento ahorita una infección vaginal, ¿puedo ir a disfrutar? ¿Puedo hacer uso de una piscina? ¿Puedo hacer uso del mar, de la arena sin ningún problema? O sea, si ya la tienes y la infección ya está instalada, eso va a causar un poquito más de irritación en la paciente y molestia, ¿verdad? Lo ideal sería de que si ya tienes, ¿verdad? Pero por eso estamos en el programa mencionando las medidas que tienen que tomar, ¿verdad? Para no caer en una infección vaginal. Y también en un país tan caluroso, ¿verdad? No solo nos tenemos que recordar en vacaciones, sino que ya cuando regresemos a la normalidad, pues siempre mantener lo que usted dice, ¿verdad? Tratarse de cambiar la ropa interior, tal vez se ha tenido un día muy ajetreado, ha sudado mucho, está en lugares que hace mucho calor, pues eso también nos puede ayudar, ¿verdad? Para prevenir en todo momento. Así es, eso es bien importante, ¿verdad? La ropa interior, los hábitos higiénicos y pues sí, también las medidas preventivas ahorita en la vacación. Si presento una infección vaginal, doctora, ¿se la puedo transmitir a mi pareja por medio de las relaciones sexuales? Sí, puede, puede afectar a su pareja. Recordemos que hay infecciones vaginales propias de transmisión sexual y hay otras que también los hábitos durante la relación sexual pueden influir para que dé o no una infección. Por ejemplo, es bien importante si una paciente al momento de tener relaciones presenta resequedad vaginal, ella tiene ardor, entonces esto puede predisponer a tener infecciones vaginales y entonces es bien importante ahorita en las vacaciones que si las chicas se van, van con su pareja, entonces, asear bien su área genital porque la arena y al tener relaciones está descrito que es un factor muy predisponente de tener infecciones vaginales. Ok, doctora, hagamos las últimas recomendaciones, ¿verdad? Para que prestemos atención y podamos prevenir y podamos pasar una vacaciones súper tranquilas. A ver, bueno, ahorita que estamos en vacaciones, todas las chicas que nos están viendo pues sus medidas preventivas, ¿verdad? Una, usar su ropa interior idealmente de algodón, no usar ropa sintética, no usar ropa de blonda porque son más calientes y van a generar más calor y más humedad en esta área, ¿verdad? Use su jabón vaginal, también, cada vez que vaya a la playa o se moje, pues cambiarse, ¿verdad? No estar mucho tiempo con su ropa o su traje de baño mojado, ¿verdad? Porque eso predispone a tener más infecciones vaginales y ante el hecho de tener sus primeros síntomas y presenta picazón, flujo, mal olor, ardor, pues consultar, ¿verdad? Para eso estamos, para servirle. Muchísimas gracias doctora, y bueno, también a todos nos queda ya durante la vacación, ¿verdad? Cuidar nuestro cuerpo en cualquier forma se debe de cuidarse para después, cuando ya termine la vacación, regresar con toda normalidad y tranquilidad. Muchísimas gracias doctora por todo. Muchas gracias por la invitación. Los contactos de la doctora 2263-7879 y 6158-7065 y en redes sociales encuéntrala como doctora Carmen Mejía. Ahí está. Muy bien. Muchísimas gracias doctora. Felicita ocasiones. Gracias. Vamos a continuar con más de hola. Buenas noches. Valor que lleva a explorar todo tu potencial, tu corazón, el valor. Mereces tomarte un break con la nueva limonada y cereza del Valle. Pruébala. Presenta. Si la vida te da limones, pruébalas. Nuevas limonadas del Valle, deliciosas y con cero calorías. Pruébalas. Fresca como tú en casa. Estamos de vuelta y mire qué delicia que tenemos aquí al chef para poder hacer una receta saludable increíble. ¿Cómo está? ¿Ya está preparado? Ya estamos preparados para traerles a ustedes las mejores recetas. Gracias a nuestras limonadas del Valle del Valle. Ay, chef, a mí me encanta cocinar con del Valle porque es practicidad, porque no nos matamos en la cocina y además podemos comer saludable en cualquier tiempo de comida porque aquí nos ha presentado usted varias recetas. Hagamos el reencuento, el recuento de cuántas ha hecho. Hemos hecho humos, hemos hecho ensaladas, hemos hecho... Deliciosos. Hemos hecho también algunas entradas... El que yo me perdí, el de berenjena, el carpaccio. El carpaccio. El que tiene que volver a repetir esa receta. No, es que tengo que decirles que el carpaccio es uno de mis platillos favoritos. Lo amo. Repitamos todas. Del Valle de verdad que nos trae cosas deliciosas. Del Valle trae las mejores recetas siempre guardando como lo saludable y lo orgánico para todos ustedes y ahora traemos una receta con productos espectaculares tanto como lo saludable. Me gustan porque son fáciles de conseguir también. No son productos rebuscados que tener que irte aquí y allá que... No, 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 no. Que importado eso, no, no, no. Aunque ya montados tienen un nivel... Espectacular. ¿Cuáles son los productos que vamos a utilizar ahora? Ahí está, vamos con los ingredientes. Ingredientes, veamos. Los ingredientes para esta receta. Los ingredientes son súper fáciles y tenemos ahí nuestra ensalada de atún con puerros. Y lo que vamos a ocupar... Puerros. Exacto. ¿Qué es puerros, chef? El puerro es... Si podemos sustituirlo, podemos hablar de cebollas, pero este tiene un sabor más exquisito. Tenemos lechuga cale, que ya les voy a explicar algo súper interesante de ella. Ahí está, ¿verdad? La lechuga. Atún, también sal, pimienta, tenemos limones, tenemos aceitunas negras y también tenemos un queso terrón que es delicioso. A ver, esta lechuga no es común. Esa lechuga no es común. Es súper... Dame un pedacito, Dani. Aquí está. Y me dices... Es muy colocha, no es romana. No, y también es súper fuerte y esta la pueden poner incluso a hornear y te caen las chips. Estas son las que hacen las chips de lechuga. ¿En serio? Esta es. Entonces... Chips de lechuga. Ajá. Vamos a hacer, ¿les parece? Sí, porque yo no he comido chips de lechuga. Chips de lechuga. Me va a arreglar la vida, chef, con chips de lechuga. Le quitamos esto. Le quitamos la venita porque cuando ustedes vayan a consumir algo interesante es que todo debe ser... Adiós venita. Todo debe ser listo para que nosotros tomemos con el tenedor y ya lo llevemos a la boca. Sin estar cortando porque la lechuga no se debe cortar con cuchillos. Si la cortas con cuchillos se oxida. Ah, yo pensé que simplemente era falta de caché. No, no. Pero tenía algo... Se oxida. Ajá, entonces la porción que deben de cortar son pequeñas. Y los camarones como chef, porque yo de verdad a veces no pido camarones porque vienen con... Ay. Con la cáscara. Vamos a hablar un poco acerca... Entonces eso no es vida si es que uno quiere comer. Exacto. Vamos a hablar un poco de la etiqueta de la cocina y eso es súper interesante. Cuando ustedes les sirvan camarones con cáscara es súper importante que ustedes tomen con el cuchillo, tomen como la parte superior del camarón y con las hendiduras que tiene el camarón con el tenedor vamos quitándosela. Y no es más fácil que lo cocinen sin. Esa es otra. Cuando ustedes vayan a cocinar... Háganos el favor. Cuando ustedes vayan a cocinar... Cuando ustedes vayan a cocinar en su casa es súper importante que quiten la cáscara del camarón y si quieren que quede siempre grande solo le meten un palillo y ya lo ponen a cocer entonces no se entencoge. Ah, bueno. Esa es otra. Y el sabor es falso que la cobertura... Exacto. Ah, vaya, ya ve, no creas. Es que muchos dicen que el sabor se pierde cuando le quitan. Vaya, entonces esa es la porción adecuada de lechuga que debemos tener y aquí la tenemos lista. No vamos a agregarle más. Mentira. No le tenemos que poner más porque hay complementos que le vamos a poner. Ah, ya, pues le voy a quitar a esto una hojita. Entonces, mira, y le vamos a ir dando... Sí, Dani, mucho le puso... Le vamos a ir dando altura y acá tenemos nuestros puerros que los puerros los pueden cocer pero como queremos que explote de sabor vamos a agregárselo así tal cual. No, así están demasiado ricos esos puerros. Así y se ven hermosos. Yo ya los probé. Las lechugas deben de tener algo que siempre le noten, o sea, algo sutil. Chef, y de verdad se llama puerros porque yo lo conozco como cebollín. No, cebollín es muchísimo más pequeño y más intenso. Más pequeño. Exacto. Ok, es más intenso. Ajá, es más intenso. O sea, ¿y ese en el supermercado le encontramos? El puerro lo puedes encontrar listo. Sí, quizás a simple vista puede ser para mí un cebollín, pero no es... ¿Qué le dije a la cebollín? Sí, nada que ver. No, tienen razón. Entonces, acá tenemos nuestras aceitunas negras. Hay una gran diferencia y también al momento que ustedes vayan a montar le da ese toque como, vamos a decirlo, el fine dining. Ok, y si a mí no me gustan las aceitunas, ¿con qué lo puedo sustituir? Le digo porque de verdad no me gustan las aceitunas. Bueno, alcaparras puede ser. Ni verdes ni verdes ni verdes. Alcaparras puede ser, pero son un poco más intensas o podemos agregarle hongos. Es que son más saladas. Ajá, o podemos agregarle hongos y listo. Ah, bueno, ok. Me quedo con la opción de hongos. Ok, entonces, acabamos y recuerden que no las debemos de lavar, pero sí debemos de quitarle el líquido que trae. Ok, y eso que es como vinagre. Ese es el vinagre y que viene súper salado. Vale, entonces te va a aportar, no te va a aportar sabor, sino que te va a aportar sabor. ¿Las aceitunas las podemos cortar? No. A mí me gusta que vayan. Mira, no. Ya me voy de la cocina, va. Lo siento. Le hiciste una pregunta de sacrilegio, Ana. Exacto. Lo que pasa es que yo he visto presentación así. Es que mira, tengo tanta confianza con Ana, siento, tengo tanta confianza con Ana que siento que estamos en mi casa y es cuando me dicen, ¡No! Cortalo y yo, ok, bye. Aquí no. Muchacho. ¿Quiere que me salga de la cocina? No, 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 no porque ustedes son las que la van a probar. Acá tenemos nuestro queso de terrón, es deliciosa, de cabra, pero ustedes pueden sustituirlo por requesón o un queso que sea muchísimo más blanco. ¿Y si le pongo unas pecanas caramelizadas? Ahorita que se me acaba de ocurrir. La saco de la refri, ¿te parece? ¿Qué? ¡Oigan, chef preparado! Entonces acá lo tenemos y si vemos, le da un color también súper rico. Se ve súper bonito el platillo. ¿Sabe cómo la siento? Como una ensalada grieca. Así la veo yo. Y lo vamos tirando por la aceituna, ¿sabes? ¿Verdad que sí? O por los colores, creo yo, no sé. Así lo veo como bien. Ahora vamos con una proteína que es súper sana que también creo que a Ana le gusta. ¡Ay! El atún es delicio. El atún, el sándwich de atún. Le va súper bien con los colores porque el contraste que hace. Y me gusta que es de agua, no es de aceite. Y es en trozos, aunque hay unos atunes con chile que no tienen. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Todo es con chile. Pan con chile, aceitunas con chile, limón con chile, piña con chile, limonada con chile, lechuga con chile, todo. Vaya, entonces, ahora vamos con un toque especial. ¿Qué tiene con chile esta gente? Le ponemos sal, pimienta, y listo, mira, le vamos a poner un poco de sal, pimienta, ahí está. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es que vamos a ponerle un toque de limón que no puede faltar. No me manche, que voy a ir a la playa. que voy a ir a la playa. Qué buena no meter jugo de limón. Ahí se los quitamos, ahí se los quitamos. Yo le voy a decir algo, chef, esas manchas, las de limón, son las más difíciles de quitar. O sea, ustedes no tienen idea, yo una vez estaba comiendo un ceviche, y ellos se lo mismo, y ¿sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó? En el tobillo, niña, me agarré, así, me puse como que si, así de, así de, y me quedó, me quedó la madre. Bienvenidos a la cocina con Carlos Roquea, necesito mi pan. Vaya, le vamos a abrir su espacio. Aquí está, entonces. Ábrame una del valle, pues. Qué rico, qué delicia. Espérense, espérense, yo quiero ver qué, ah, la limonada, sí, sí, la tradicional. Guau. Primero lo voy a probar. Vale. ¿Qué la quería probar usted primero? Toma, se la tomó. Ya sabía yo que no me iba a dar. Ok, probaré su creación. ¿Quiere que agarre menos aceitunas? Porque las aceitunas, chef, no puedo yo con las aceitunas, de verdad. Vaya. Vamos a ver. Yo las amo. Quizás porque le gustaban a mi ex, las odié. De verdad. No sé si. Ven por qué. Se las comienzan así. Entonces, ven por qué viene, por qué viene mi, mi, mi murito. Ay, cállese, ahorita lo pruebo. Vaya. Vamos. A ver. Mire, yo le puse todo, queso, atún, aceitunas. ¿Y la presentación? Dígame, la presentación es espectacular. La presentación es un 100, sí, definitivamente. Me encanta. Como dice Pamela, como dice Pamela, esta es mi salsa. Lo sano. Cocinarlo, cocinarlo, cocinarlo. Chef, está deliciosa. Sí, Chef, está súper rico. Sí, ahí está. Lo puedo acompañar con otra cosita. No, la verdad es que es bien completa. Ajá, eso iba a decir yo, está bien completa porque aquí lleva la proteína. Pero, sustituirle tal vez el atún, ¿por qué podría ser? ¿Camarón? ¿Por un pedazo de pollo? Por camarones o salmón, también puedes hacerlo con salmón. O tuna, también. Para el salmón no me alcanza. El pollo. También. Un pedazo de olón. Una de las proteínas más consumidas, está bien. Está bien. Y carne no, carne no. No. O lonja. Pescadito. podemos un jamón ibérico enrolladito. Qué rico. Ah, vaya, es que este chef, mira, nos va a dejar. Ay, no. Pero hoy me ha agarrado de comer, la verdad. Vamos a hacer la cale horneada. Con pecanas caramelizadas. Con pecanas caramelizadas. En la creedora de aire, ¿te parece si lo hacemos? Lo dejamos. Va. Ok, lo dejamos. Muy bien. La taza del valle y sus tres presentaciones. Nuestra limonada tradicional, limonada con hierbabuena y limonada con cereza. Le voy a poner un poquito más de juguito. Vamos a hacer una pausa. pero no es mío, pero no es mío. Ya regresamos. Cómo no un poquito más. Un cheers. Ahí está. Si tu día no va como esperabas, prueba la nueva limonada y hierbabuena del valle. Presentó.